Nos encontramos al interior de la Gerencia Regional de Salud, lo que antes era la direza, porque acá los trabajadores están realizando un enfrentamiento, un careo entre la directiva y el sindicato y el gerente regional de salud. ¿Qué ha pasado? Se han transferido más de 400 millones al gobierno regional de Loreto, habiendo acá algunos pactos colectivos, muchas de las que también tienen. Vamos a conversar ahorita con José Sixto Segarra Hidalgo, miembro del sindicato. Él se conoció como Piringo. José, cuéntanos un poquito. ¿Son más de 400 millones que se han transferido al gobierno regional? ¿Así es? Sí. Mira, nosotros tenemos una conversación con el doctor Chandler y quedamos con él que todo el presupuesto que sobre se va a pagar a los compañeros 037, deudas sociales, algunas cosas que se los deben. ¿Ustedes se habían acordado con él eso? Con él. Y sale con el cuento que se transfirió 400 millones al gobierno regional. Acá hay bastantes necesidades. Realmente hay deudas con los compañeros. Hay un montón. Se debe vacunación, Julio Agosto. Él puede decir que se va a pagar, pero con... ¿Él ya se va? Él ya se va. Ya ha hecho la transferencia. Ya nos dejó con todo la deuda al gobierno que va a ingresar, pudiendo pagar. Y él nos dijo así, en una reunión, yo me voy a ir, agradecido a ustedes, voy a pagar todo lo que se debe y me voy a ir. Y mira qué hace, mira qué está haciendo. O sea, ¿qué podemos pensar de una persona que habla contigo y te dice otra cosa, hace otra cosa? Es decir que, digamos, estas reuniones que a veces se logran hacer con el director, con el gerente y el sindicato, realmente son una burla. Prácticamente es una burla. Básicamente el doctor Chávez se burló a los trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Le vamos a despedir como se merece. Le vamos a despedir como se merece. Mañana hacemos un paro para que se vaya como se tiene que ir. Porque una persona como él no merece estar en esta gerencia. Porque es cardiólogo. No tiene corazón para el trabajador. José Sixto, pero yo me pongo a pensar. ¿Y si él, por ejemplo, pagaba todos esos beneficios? Y cuando desde el gobierno regional le dicen, no, me tienes que traer, no, ya no, yo he pagado a los trabajadores. ¿Cómo quedaría? O sea... En desacato a la persona que le ha puesto, sería desleal a la persona que le ha puesto y leal a ustedes, esa figura. Mira, ¿tú qué prefieres? ¿Quedar bien con una persona que hizo mala gestión acá en la región Loreto? ¿O quedar bien con tus compañeros de trabajo? Él es prácticamente el sector, es médico. Yo como persona quedaría bien con todos los compañeros de trabajadores. Acá no estábamos hablando de 10, 20 personas. Estábamos hablando de miles de trabajadores. Estas cosas el doctor lo pensó, lo hizo mal. Porque acá él está quedando bien con el gobernador porque le da plata. O sea, ¿quién le ha puesto? ¿Y ese dinero para qué? ¿Para tapar los huecos que hay allá? ¿Para qué será? Se están pagando algunas cosas en el gobierno regional. O de repente para algunas cositas que el gobernador quiere tapar. Porque es en la uno. Digamos que es un presupuesto de acá de salud. De repente para que no se revierta lo transferido. Pero ¿era factible estos pagos de la 037 y otros beneficios que dices tú? Hay beneficios. Acá hay deudas. Se debe a los cesantes. Se puede pagar a los cesantes. Se puede pagar a la gente. ¿Por qué no se ha hecho? O sea, había ya, digamos, el procedimiento para eso. Depende del resto de trabajadores. Depende del gerente. ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque nosotros hemos tenido una reunión con el gerente y él nos dijo, él nos dijo, se comprometió. Yo no voy a dar ni un solo al gobernador que sea plata de la jereza. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, dice una cosa y hace otra cosa. ¿Y eso se puede denunciar penalmente o es un procedimiento, digamos, regular? Mira, este es un trámite largo. Osi tiene que entrar. Contraloría tiene que entrar. Acá hay Osi. ¿Y ha actuado? Osi está dentro de la jereza. Esperemos que actúe. Esperemos que actúe. Porque realmente esto no puede quedar así. Los perjudicados son los trabajadores. Entra la nueva gerencia con el doctor Salinas. Va a agarrar toda la deuda. Podiendo dejarlo en cero, va a agarrar toda la deuda. Tenemos de vengados de la 0,8. Casi como un millón de soles. Para que les dé algo a los trabajadores y no les dio. O sea, estas cosas molestan. Molestan porque es una persona que no tiene sensibilidad hacia el trabajador, de verdad. Estas personas no deben envolverse al sector. Yo pienso que la pandemia nos debe enseñar a ser más humano con la clase de trabajador. Pero parece que no. Si él no hubiera aprobado esta transferencia, ¿hubiera ido, digamos, haciendo una buena gestión? No buena. Pero si hubiera ido con los trabajadores agradecidos por algo que les haya dado. A mí no me debe nada. Pero a los compañeros sí. Hay gente que va a salir, que se va a ir de acá. En abril, marzo. Págalos. Eso sí es una agradección. Siempre las comparaciones para él son malas, Luis. Pero el doctor Calampa era una de las personas que sí nos ha apoyado. Nos ha dado en esta época 720 soles a todos los trabajadores por Navidad. ¿Ahora cuánto les han dado? Ni un soles. Estos bonos que nos están pagando es del gobierno. 550 es del gobierno central. Y nos están pagando una demanda de las 8.500 soles. Como dirección no hay nada. Ni el agradecimiento siquiera a los trabajadores. Ahora, entonces, ustedes como respuesta, como reacción, mañana van a hacer un paro. Sí, mañana le vamos a despedir como se merece. ¿Por qué este director no debe volver a la ejerza? Una persona inhumana. Eso es nada.